pues en noticias de última hora Albino pues resulta que Duarte salió a la defensa de Rocío Nale híjole dice el dicho no con esos compas con esos amigos para qué quieres enemigos y vean ustedes en esta nueva sección con esos amigos para qué quieres enemigos Duarte desde prisión texteando curiosamente desde su iPhone no sé por qué tiene un iPhone de 50 mil pesos y por qué se lo permiten utilizar en prisión quién sabe bueno vamos a ver parte de lo que ocurrió como todos ustedes saben el día de ayer unos reventadores llegaron precisamente a buchear a Rocío Nale es parte de lo que ocurrió aquí estamos viendo los vídeos sin embargo ya salió la verdad bueno esto es parte de lo que pasó el día de ayer y ya salió la verdad resulta que es la panista Mónica de Ávila quien fue la que hizo el show en la cafetería de la parroquia y aquí están la panista Mónica Ávila fue quien inició todo esto y ante eso Javier Duarte señaló el día de hoy que fueron los panistas y hace responsable a quien todos ya sabíamos que fue yunes el reventador y qué es lo que dijo bueno puesto la misma mente retorcida que mandó hace unos años trasvestis a manifestarse contra cárdenas en veracruz fue el que ahora organizó los gritos en la parroquia en contra de Rocío Nale no se vayan con la finta y adjunta esta fotografía en la playa de yunes precisamente pues bueno es un grito desesperado quiero salir de la cárcel puede interpretarse o sea Rocío Nale ya había respondido a esta situación con una fotografía cuál fue la fotografía donde estuvo en el evento allá en veracruz verdad y nuestros hermanos carochos le dieron o sea cátedra nuestros hermanos carochos no quieren que regrese yunes no quiere que regrese el prianato entonces este comentario está por demás Rocío Nale que le diga igual y puede ser una trampa igual podemos interpretar esto como una trampa porque a un preso pues la derecha conservadora trata de hacer de las suyas en ese mismo sentido pues también se interpreta como una súplica hacia Rocío Nale para ver en qué contexto se arreglan a ver Rocío Nale va a ganar no gracias a Javier Duarte a Javidú merece la abundancia decía anteriormente junto a su esposa y eso lo tiene que entender bien yo creo que lo mejor que puede hacer Rocío Nale después de todos estos montajes que le aventó Loret de Mola es deslindarse de una rata más es deslindarse de Javier Duarte no apoya nada a la campaña al contrario la denigra porque la gente de veracruz no quiere que se le siga dando agua destilada a los niños con cáncer no quiere que regrese yunes que pactaba con la delincuencia es más él era la delincuencia carajo y todo veracruz lo sabe ahora bien Rocío Nale respondió con una fotografía hermosa donde se veía el apoyo del pueblo veracruzano para qué meterte en tanto rollo cuando está bien simple esta campaña no hay margen para ganar en veracruz al menos los prianistas no lo tienen para abordar este tema el maestro albino córdoba agradezco que compartan que le den manita arriba y se suscriban a este canal un abrazo a nuestros paisanos como siempre albino claro que sí amigas amigos un placer saludarles eh mire está muy sencillo eh yunes es un cartucho quemado del prián porque lo mismo militar o en el pri que en el pan son lo mismo creo que uno de los primeros lugares donde se conoció que era lo mismo era fue veracruz yunes cartucho quemado ligado a grupos delincuenciales ahí en veracruz no de ahora desde hace mucho tiempo y lo que sí se me hace raro es que javidú tenga un iphone ahí dentro en la cárcel debe ser de los chipilotes de pues de los chipilotes de piña que es la que controla todo lo que es eh centro de los centros penitenciarios ya ve cómo tenían ahí en sus palacetes eh tanto los soya como el propio juan collado mocelo dentro en la cárcel pero los dicen que en la noche podían ir eh para que nadie los viera y bajo y bajo perfil para que no nos vayan a torcer tantas cosas que se ha visto en ese sistema que hay que cambiarlo tiene eh bastantes lastres que se tienen que quitar ahora rocional es una persona que ha dado resultados extraordinarios en esta cuarta transformación y creo que los amigos veracruzanos conocen bien y saben bien que este tipo de montajes muy propios de lord o de loretito pues son la 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 o sea son prácticas que se pueden esperar o sea la gente desesperada por recuperar el poder en caso los yunes los piranistas en los estados donde hay elección buscan a toda costa ganar favores eh haga usted de cuenta que es una especie de 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 mendigos eh en el buen sentido la palabra de mendigos que piden a gritos una una limosnita por el amor de dios es decir unos botecitos unos votos por favor por el amor de dios ayúdenos queremos regresar para robar con más fuerza no al tiro o tiro lo bueno es que rocional también de ahí a la grilla eh también conoce de política y salió en un evento donde está hasta el tope no sea que bueno si sé eh creo que yunes de a su equipo de campaña a su equipo de políticos sinvergüenzas que se quedaron en en veracruz y que han sido una oposición muy severa muy dura en contra de Cuitláhuac García eh no se trata del que sale ni sino sino de quien llega en este caso rocío nale a hacer su campaña y que le gritaron ahí que le dijeron pues obviamente la la panista fue la que orquestó todo este cuento pero no hay punto de comparación o sea nale es una dama rocío nale es una política pues ni más ni menos eh ahí está el evento usted lo tiene en pantalla que va de ese evento al de la brutarga que junto ahí no sé unas cuantas gentes y luego dice que estaba a reventar no pues es que es dan pena ajena dan pena ajena yunes no tiene con qué ganar lo sabe yo no sé por si se los como los compromisos políticos vamos a lanzar a yunes para que gane allá en veracruz con qué gana o sea no es que mucho tiene que ver a quién representes estamos hablando de los partidos de la vieja política del ninguneo del embarazo diurnas de los mapaches electorales como es toda una estructura que se reventó en dieciocho estructura de mapacheo de entregar a diestra y siniestra recursos sólo en tiempos electorales después cuando iban a reclamar oye pues usted dijo que no 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 ya les pagué en la campaña ahora sí déjenme robar a manos llenas y lo sabe y un es porque ya gobernó ese estado de veracruz uno de los peores de las peores épocas del puerto jarocho de veracruz lo deben recordar nuestros amigos que vienen por allá en veracruz y entonces los amos y señores de los fraudes electorales quieren regresar y decir somos buenitas gentes nosotros somos los que vamos a salvar este país estamos en tiempos de calenturas electorales tiempos de calor electoral pero no nos van a sacar de nuestras casillas y no vamos a darles lo que tanto quieren son votos que hace la sabe no usted le da los votos en este tiempo vende su conciencia por quinientos trescientos pesos que igual la puede agarrar no es ninguna situación irregular a veces la necesidad está difícil pero al final de cuentas tu voto es tuyo nadie te lo puede es intransferible aunque ya con este INE quién sabe no hay que estar atentos porque quién les daba las boletas con las que embarazaron pues el INE antes IFE si son los mismos pillos es la misma gata nada más que revolcada son los mismos es yunes es el prián es el pan es el pri son los mismos no hay nada nuevo la la que trae propuestas nuevas es Rocionale pero es que ella es de Zacatecas dicen el presidente es de tabasco y gobernó la ciudad de méxico así están las leyes lo permiten que el prián que el INE que el tribunal electoral bueno ellos ya hicieron lo que pudieron para tratar de detener a Rocionale que se aventó en tiempo récord una una refinería de las de las más adelantadas a su tiempo en tiempo récord gente trabajadora eh no es que costó mucho dinero bueno pues una refinería nadie dijo que iba a costar una bagatela es para tener eh la posibilidad de refinar nuestra materia prima que es el crudo el petróleo crudo y no es que están quemando combustible o sea tantas cosas pues por eso se están construyendo dos plantas coquizadoras para ser benévolos con el medio ambiente qué es lo que no les queda claro en el fondo están ardidos pero demás eh o sea saben que en ninguna parte pegan su chicle y que Rocionale es una mujer de las estelares de la cuarta transformación bien pudo haber sido otro candidato o candidata eh pero ella fue electa para ser candidata a través de una encuesta allá en Veracruz entonces si es como si tuviéramos las naranjas y las exportáramos para comprarles jugo de naranja exactamente la la comparación que hace el presidente de la república es correcta pero no era el negocio para nosotros era para ellos por eso las gasolinas subían cada mes cada mes y luego de repente era un peso dos de repente diez pesos no si el plan estuviera ahorita la gasolina fácilmente costaría cincuenta pesos el litro fácil si no es que más otra de evaluación préstamos al fondo monetario internacional que es lo que les encanta a los gabachos tener de la gamarra a los gobiernos por eso no les gustan los gobiernos liberales como este donde se hace valer la a la parte de soberanía nacional para entrar aquí tienen que pedir permiso antes era pues su pato trasero hoy no eso es lo que quisieron los yunes es lo que quisieran tantos los tabuada tajada todos ellos son de la misma ralea que no nos vengan con cosas de las cosas cambiarían con alguien que brinca como una criatura que se la pasa diciendo tonterías que es la brutarga y que la conocen como la holanda y la conocen también de muchas maneras bueno creo que hasta da consejos para que la gente salga adelante hay que ser emprendedores hay que tener una idea hay que tener dinero y ahí nos atoramos no pues también tendríamos que ser parte del plan para atracar al al prójimo y saquear las arcas de una delegación en este caso la alcaldía benito juárez entonces no bueno hay de tranzas a tranzas pero estos son de la clase triple a de los estelares para robar el preán se pinta solo solo se pinta y yunes es uno de ellos y los esbirros como loretito pues les gustan estos montajes porque así vamos a bajarla del macho la vamos a hacer que pierda eso quizás en otro momento ahorita no se las doy por buena y ver alejando así es al vino eso es cuando el pueblo estaba dormido cuando controlaban televisa recuerdan no hoy tenemos un ejercicio democrático que han intentado censurar a toda costa que son las mañaneras presidente no nos gustó que abordaras el tema bueno o sea ahora es lo que ellos dicen nunca antes en la historia el ejecutivo había sido retado con tanta vemencia como en este sexenio con lo hubieran hecho los consejeros del INE con con salinas de gortari no no la no la andaban con tanto no salían vivos y estoy hablando literalmente ya no estoy hablando hipotéticamente o sea es un hecho ahora también quieren censurar el libro del presidente dice el tribunal electoral este reyes rodríguez mondragón vamos a leer el libro puta que milagro al vino va a caer se pronostican fuertes lluvias en la ciudad de méxico derivado de que ahora los prianistas se van a poner a leer no leían no no aunque sea que les sirva la clase de historia que tiene esta obra literaria de gran calado estamos hablando de del best seller del año dos mil veinticuatro híjole escrito por nada más y nada menos que andrés manuel lópez obrador entonces es interesante ver hacia dónde va esta derecha conservadora no tienen nada que ofrecer no tienen propuestas y van a hacer todo lo posible por manchar de lodo a los morenistas ese es el juego inventar chismes no así lo dijo jorge castañeda guerra sucia sucia de adeveras e inventar mansiones inventar abucheos y llevar acarreados para que insulten al candidato que no me favorezca bueno es esa es la derecha hipócrita clasista racista misógina porque una mujer no puede gobernar veracruz híjole dice es que no es de no es de veracruz bueno decía chabela varga si no se equivocaba los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana y los veracruzanos agrego también nacemos donde se nos da la chingada gana y bueno así está el asunto síganle síganle con su narrativa para que vean cómo los vamos a sacar en este dos mil veinticuatro y va a ser sin sin discusión alguna por más que se meta el tribunal por más que se línea ni ni el ni el tribunal van a poder detener el segundo piso de la cuarta transformación y menos correcional que es una política eh bien vista en buena parte del país no solamente en veracruz de primer nivel como todos los que han salido candidatas y candidatos eh que ya salgan con estas loqueras normal están desesperados así es al vino y bueno vámonos riendo ya nos vamos este un saludo para nuestros paisanos un saludo para la tremenda chatita este al vino vas a dar tu recomendación dónde te encontramos claro que sí yo estaré a las cuatro de la tarde en ACM canal cincuenta y cuatro en una programación en vivo mi amigo Iber Alejandro pues bueno allá nos vemos más al ratón con queso